Hola a todos y bienvenidos al recorrido del campus de Brantford. Aquí podemos ver el edificio One Market, donde se encuentran algunas de las áreas más concurridas del campus. Está el espacio de estudio, que es el lugar perfecto para estudiar sin distracciones. La oficina internacional, donde puedes encontrar a los asesores académicos de WLIC que te ayudarán con tu proceso académico. Y el One Lounge para relajarse y jugar con amigos. También está el edificio Carnegie, donde los estudiantes de WLIC pueden tomar algunas clases y también hay un espacio de estudio en el sótano del edificio. Tenemos el edificio de Student Union, donde podemos encontrar la sala de usos múltiples en el piso inferior y en el segundo piso se encuentra el centro de bienestar estudiantil. Aquí vemos el gimnasio YMCA, que tiene tres canchas donde se puede jugar voleibol o baloncesto, una piscina olímpica y un gimnasio de dos pisos con máquinas de ejercicio y pesas. Por último, tenemos el centro de investigación académica, donde se encuentra la tienda de recuerdos de la universidad, la cafetería Golden Ground y varias aulas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido. Nos vemos pronto.